No me platiques más lo que te vio pasar Antes de conocernos sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras sientes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enseño hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquila No me platiques ya Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos que no existe el pasado y que no existe el pasado Te quiero tanto que me enseño hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquila No me platiques ya Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos en que nos conocimos que no existe el pasado